Muy bien, estamos en pleno verano, en plena época de sol, donde nos gusta refrescarnos, tanto a los grandes como a los pequeños. Y por ende, una de las actividades que más hacemos en familia es ir a la playa o ir a la piscina. Y es donde todos se meten al agua, pero ojo, no todos sabemos nadar. Por eso el día de hoy vamos a explicarles la importancia de practicar y de los beneficios de practicar la natación. Desde qué edad es recomendable, ¿no es cierto? Y cuánto me toma realmente ser un nadador no profesional, pero sí alguien que pueda defenderse. Hay diferencia entre nadar en una piscina y nadar en la playa, ¿verdad? Hay diferentes técnicas. Entonces, se lo vamos a preguntar a un especialista porque está conmigo esta mañana, Tony Ledgar, instructor de natación. Que nos va a comentar todos los detalles sobre este importante y fresco deporte. Tony, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Y sí, como decías, ¿no? La importancia de saber nadar. Claro. Y es una de las cosas que yo siempre digo y mi padre siempre decía, ¿no? Todo niño tiene que saber leer, escribir y nadar. Interesante eso porque es como enseñarle a tus hijos una manera de sobrevivir, de supervivencia en un ambiente en el que solemos siempre estar. El nadar, el saber nadar y el saber nadar bien puede ser la diferencia entre caerse a una piscina y mojarse o caerse a la piscina y estar contando una tragedia. Entonces, yo creo que hoy en día todos los padres deberíamos de preocuparnos de que nuestros hijos aprendan a nadar. Bueno, entonces... Una vez que ellos nadan, ya pueden tomar la decisión de dedicarse a la computación, al fútbol, los colegios, las universidades. O sea, para ti es primordial, importante, primero meterlos a clases de natación y luego ya otros talleres. Yo siempre digo, a los chicos hay que enseñarles a nadar porque enseñándoles a nadar les estamos dando seguridad. Una seguridad para que nosotros como padres estemos tranquilos de tenerlos en la playa, de tenernos al costado de un lago, paseos de colegio, en la piscina. Claro, cuando van con los colegios efectivamente a estos paseos, ¿no? A este full day y no estamos nosotros, pero si tu hijo sabe nadar, por lo menos dice, sabe protegerse, ¿no? No, y uno de los problemas que hay también es la presión que tienen de los chicos, ¿no? Imagínate, tu hijo no sabe nadar o tu hija tiene miedo al agua, están en un paseo escolar, todos los chicos entran al agua, salen. Yo no sé nadar, también me siento un poco, como dicen ahora, ¿no? Buleado, entonces no me siento cómodo. Y además de que me siento también como padre inseguro. Yo no quiero que mi hijo corra un riesgo. Y si mi hijo no sabe nadar y están cerca de una piscina, definitivamente está corriendo. Bueno, y por eso, Tony, entonces viene la pregunta, cae de madura, ¿a partir de qué edad meto a mi hijo en clases de natación? La edad ideal para empezar a aprender a nadar son los tres años y medio. Tres años y medio, cuatro años, cuando el chico ya ha ido al nido, ya sabe trabajar en grupo, ahí un chico empieza a aprender a nadar. Ajá, pero o sea, lo que es aprender a nadar, ¿no es cierto? O sea, sumergirse completamente, a zambullirse y a, pues, la respiración correcta. Correcto, aprender a nadar. Existen también los programas que nosotros le ofrecemos también, que se llama nadadores en pañales. El programa para los chiquitos de seis meses, cinco meses. ¿A partir de qué edad para bebés? A partir de los siete meses ofrecemos nosotros, pero una de las cosas que yo siempre digo es, el chico no va a nadar, no va a aprender a nadar. O sea, mis mellizos a los siete meses no van a aprender a nadar. De ninguna manera van a nadar. ¿Qué van a hacer entonces? Se van a, van a aprender a adaptarse al agua, van a sentir que el ambiente del agua lo van a empezar a respetar, se van a sentir cómodos con el agua, van a empezar a aprender los reflejos que antes teníamos, de no respirar adentro del agua, de abrir los ojos adentro del agua, pero eso no nos va a dar la seguridad que como padre queremos tener con nuestros hijos, que es que los chicos aprendan a nadar. O sea, a ver, en estos programas que hay muchos, ¿no?, de natación para bebés, no es que va a aprender a nadar, sino que va a aprender a familiarizarse y a sentirse cómodo en el agua. En el agua, exacto. Y eso no le da ningún tipo de seguridad, ¿no es cierto? No, eso no le da ningún tipo de seguridad. Cuando los chicos ya tienen tres años y medio, cuatro años, ahí sí, ya los chicos van a empezar los conceptos básicos de aprender a nadar. ¿Cuándo un chico nada? Esa es la típica pregunta, ¿no? ¿A qué edad mi hijo va a nadar? Sí, ¿cuándo ya realmente es en toda esa habilidad? Cuando va a empezar a nadar en la misma época que empieza a montar bicicleta. Ajá. Digamos más o menos, ya vamos a poder... Cuando deja las rueditas laterales. Cuando tiene las rueditas laterales es el momento que vamos a poder decir, ya mi hijo está nadando, ya mi hijo se tira a una piscina, flota y nada, 25 metros sin parar. Los chicos de seis años, cinco años, complicados, seis años, ya empezamos a tener varios chicos de seis, y un chico de siete años ya debería, ya debería de nadar. Si es que empezó a los tres. Si es que empezó a los cuatro, cuatro años y medio. Lo que tenemos que tener consciente es que todos los chicos son diferentes. Ya. Todos somos diferentes. Lo que para ti es bueno, para mí tal vez no lo es. Entonces, cuando enseñamos a nadar, también tenemos que respetar mucho los espacios de los niños. Ya. El espacio, porque queremos que sea un ambiente en que lo disfruten. No es que queremos, tienes que, sí, tienes que aprender a nadar. Esa es una obligación. Te gusta. Pero el cómo lo hacemos tiene que ser de una manera lúdica, cómoda, para que el chico continúe nadando, para que aprenda a nadar bien, y para que suceda lo que sucede mucho hoy en día. Sí, pues. Que son los adultos que vienen a la academia, donde nosotros, porque les recomendó el médico. Tienen un problema lumbar, un problema de cadera, los van a operar, meniscos, rodillas, cardíaco, hay un montón de cosas, y el doctor te dice, anda a nadar. Anda a nadar. Porque dice que es el ejercicio más complementario. Exacto. Viene el señor, viene el adulto, y la primera pregunta que le hago es, ¿sabe nadar? Y te dicen, no, no sé nadar. Entonces, la natación, en ese momento, si no sabe nadar, no te va a ayudar. Vamos por partes. Terminemos con el tema de los niños, porque también quiero consultarte los adultos. No es lo mismo, tampoco, meter a nuestros hijos en talleres de verano de natación, que de repente hacerlo de manera continua durante todo el año. ¿Igual da buenos resultados si solamente lo meto en verano? Lo ideal es empezar en verano y nadar durante el año. Eso es lo ideal. Un solo fin de semana, ¿no? Una vez por semana, una vez por semana, hasta tú estar segura que tu hijo nada bien. Como tú bien lo dices, es como montar bicicleta. Si yo dejo de montar bicicleta, le pierdo un poco la habilidad. De ahí me va a costar retomarla. Lo voy a hacer, pero me va a costar. Igual imagino que va a ser. Y si vas a aprender a nadar enero y febrero, y de ahí vas a volver a esperar enero y febrero del próximo año, el aprendizaje va a ser muchísimo más lento. Claro, y hay que darles esta seguridad a nuestros hijos. Ahora sí vamos con el tema de los adultos. Porque, a ver, una persona como yo, a mis treinta de tantos años, ¿no? ¿Ya estoy muy tarde para aprender a nadar? En absoluto, para nada. Se puede. Hay mucha gente adulta, mayor, que ya por necesidad tiene que empezar a nadar. Gente que se quiera asimilar a la policía, a las Fuerzas Armadas, profesionales que nunca han tenido la necesidad de nadar, de repente les dicen, oye, para poder conseguir este trabajo, uno de los requisitos es saber nadar. Y tu prueba son 50 metros libres en tanto tiempo. Nunca es tarde, entonces. Nunca es tarde. Entonces, sí, hemos tenido varios. Yo siempre digo, no somos magos, pero sí, sí logramos enseñar a nadar. Tenemos mucha gente de la policía, del ejército. ¿Y es verdad que la natación es el deporte más completo? Hay varias teorías, pero definitivamente sí lo es. ¿Por qué? Porque vas a mover todos los músculos. Y una de las cosas importantes es que cuando practicas natación, definitivamente estás en un lugar seguro. Y otra cosa, no hay impacto en las articulaciones, porque no hay gravedad, porque estás flotando. Claro, estás flotando. Ayer había una chica que corre bastante, corre las maratones muchísimo, y estaba en la piscina, estaba nadando y salió de la agua muerta, cansada. Y me dijo, estoy cansadísima, no sé qué me ha pasado. Y le dije, sí, tú corres y son pocos los músculos que utilizas. En el agua son muchísimos más. Entonces, estaba súper contenta porque había descubierto esto que nosotros decíamos, que es la parte cardiovascular. Utilizas todo tu cuerpo sin darte cuenta, porque por la ausencia de gravedad no te das cuenta que estás en movimiento constante y demoras también en cansarte, ¿no? No demoras tanto, demoras en recuperarte, porque realmente trabajas bastante, trabajas todas las partes de tu cuerpo definitivamente. Muy bien, entonces ayuda para el ritmo cardíaco incluso, ¿no? Ayuda para el ritmo cardíaco, ayuda para la respiración. Muchas de las cosas, la gente que tiene problemas lumbares, lo utiliza muchísimo. Los postoperatorios, cuando tienen que empezar a tener actividad física, pero quiero que tenga actividad física, pero quiero que la tenga en un lugar seguro, en un lugar controlado, y quiero que camine, pero que no tenga tanta carga. Sobre una cadera, sobre unos meñizcos, sobre la columna, eso lo hacen en la piscina. Y eso es lo que hacemos muchísimo con gente adulta, con gente de todas las edades. Interesante eso, entonces, porque nunca es tarde para aprender a nadar, y si usted, que me está mirando, ya es un adulto y quisiera aprender a nadar, pues puede hacerlo. Se mete a una academia y hay las técnicas necesarias como para que también uno de grande vaya soltándose. Tony, no puedo dejar de consultarte también por los temas de seguridad, que uno como alumno debe también conocer. Se ve en las noticias en los últimos días esto de las infecciones, de las amebas en las piscinas, de distintas enfermedades que podríamos contraer. ¿Qué garantías debemos de conocer nosotros como alumnos para poder estar seguros realmente, cuando estamos en una piscina? La cantidad de piscinas que existe hoy en día en Lima es monstruosa. Hay muchísimas piscinas. Muchísimas de esas piscinas están cerradas en invierno y abren para verano. Son lugares y son piscinas que no tienen realmente los conocimientos de la importancia del mantenimiento. El Ministerio de Salud está haciendo una buena labor en IGA a verificar en las piscinas. Una piscina con cloro y una piscina con circulación es una piscina segura. Claro, los parámetros de cloro y cuánto cloro tiene que tener es un tema también sumamente importante, porque no solamente tengo que tener una piscina con cloro, si no tengo que tener el pH de mi piscina balanceada. Por supuesto, así es. Porque si el pH no está balanceado correctamente, el cloro no va a funcionar. Entonces, sí, hoy en día hay que preocuparse a qué piscinas ida. Hay que preocupar. Existen piscinas extremadamente saludables en el Perú. El Ministerio de Salud está poniendo los stickers como piscinas saludables. Tienen un app también en los teléfonos que uno puede buscar para ver qué piscina es saludable y qué piscina no es saludable. Y sí, yo sí recomiendo, si sales de una piscina y estás oliendo a cloro, estate tranquilo, está con cloro. Pero el tema es, yo sí lo sé reconocer inmediatamente, pero cómo es el olor del cloro, porque puede ser que tengas el cloro libre o no. Es un tema que no queremos ir a muchos detalles para no confundir a la gente. Pero sí, el que una piscina tenga cloro, tenga recirculación y cuente con el certificado del Ministerio de Salud es sumamente importante. Bueno, tenemos justo una consulta que nos llega a través de las redes sociales, Toni. Quisiera aprovechar tu presencia aquí para que puedas absorber algunos interrogantes de nuestros televidentes. Y nos que escribe el señor Rafael y dice, bueno, es más o menos lo que hemos venido hablando. ¿Cuánto tiempo demora un niño en aprender a nadar? Hay niños que aprenden a leer rápido, hay niños que aprenden a leer lento, hay niños que son hábiles para las matemáticas. Igualito es en el tema de la natación. Hay chicos que sí le va a ser mucho más fácil nadar. Si el chico no tiene miedo y empieza sus clases de natación a los tres años y medio, a los cinco años debería de estar nadando sin ningún problema. También nos hacen la consulta sobre el bucear. ¿A partir de qué edad hay que hacer bucear a un niño? ¿También desde pequeñito, tres y medio, que empieza? ¿Bucear? Uy, yo a mi bebito, cuando tuve a mi hija Camil, la hacía bucear cuando tenía dos, tres meses. Pero esos son de los programas que existen de nadadores en pañales, ¿no? Un bebito que lo sumerges, lo metes al agua o lo cargas y te tiras a la piscina. Yo con mi hija y con mis hijos me he tirado a la piscina cuando ellos tenían dos meses. Pero no están aprendiendo a nadar. Claro. Pero los chicos en el agua, el agua es un mundo maravilloso que hay que disfrutarlo, hay que aprovecharlo. Tenemos un país con una costa, con mar, con río. Lo tenemos, aprovechémoslo, pero sepamos nadar, porque si no sabemos nadar, corremos un riesgo. Corremos el riesgo también, Tony. Muchísimas gracias por habernos traído todas estas recomendaciones. Yo imagino que tu papá, don Tate Lerga, ¿a qué edad te enseñó a nadar? Yo entré a nadar, pero como anécdota, así cortito, cuando yo tenía 4, 5 años, yo sabía nadar perfecto. Nadaba a 25 metros, pero estaba con blue jean, pantalón y casaca y me caigo en una piscina. Mi papá, en ese momento, me caigo y dicen, él sabe nadar. Y mi papi miró y dijo, sí, sabe nadar, pero es chiquito y está vestido y se hunde. Se tiró y me sacó. Porque son muchos los factores y al agua siempre, y especialmente al mar, hay que tener muchísimo respeto. Ese es otro detalle, antes que nos volvemos en el tiempo, porque hay que explicarle a la gente que entrar al mar es realmente que tenerle respeto, digo yo. Hay que respetarlo. Y nadar en el mar es muy diferente que nadar en la piscina, o sea, tienes que realmente conocer. Tienes que saberte ubicar, tienes que conocer, tienes que tener una boya para que te identifique y alguna especie de una seguridad. Estar acompañado, nunca solo, porque puedes ser un extraordinario nadador estando en el mar y por qué no. Te puede venir una baja depresión, te puede venir un pequeño mareo y en ese momento sí es bueno y seguro estar con alguien al costado o tener una boya. Cosa que en la piscina estás totalmente seguro. Perfecto, muy bien. Pero la práctica de la natación sí es algo maravilloso. Hay que recomendarla y hay que tenerla en los chicos como una especie de herramienta de seguridad, ¿no es cierto? Porque como bien lo decías, tenemos un litoral hermoso, tenemos playas en todo el país, también gozamos de las piscinas y por ende, entonces, para que usted como padre esté seguro y para que su hijo esté protegido, hay que enseñarles a nadar para evitar ahogamientos. Gracias, Tony, por haber estado conversando con nosotros. Así cerramos nuestro bloque más salud. Gracias. Gracias.